Los mercados de Comayagüela se desbordaron este lunes. Miles de capitalinos salieron a abastecerse de alimentos sin protección de mascarillas y guantes ante el inminente contagio del coronavirus. Los principales mercados en la capital amanecieron abarrotados de personas que buscan cómo abastecerse de alimentos como sea, pese al toque de queda absoluto decretado por el gobierno y que solo podrían circular quienes tienen la terminación de cédula de identidad 1, 2 y 3 el día lunes. Por disposición del gobierno los días lunes, miércoles y viernes se puede circular, motivo por lo que la población aprovecha para visitar los mercados, supermercados y también realizar algunos retiros bancarios y compras de combustibles. Sin embargo, los centros de venta se convierten en un jolgorio. Aquí no importaba el metro y medio de distancia, no importaba el uso obligatorio de tapabocas o de gel y menos de guantes. Pero en otro mercado en donde ha sido la constante a las medidas de protección contra el coronavirus, la policía tuvo que intervenir para hacer cumplir las reglas. Debido a la aglomeración de personas en el mercado zonal Belén, se tuvo que hacer uso de la fuerza y desalojar a algunos transeúntes vendedores e incluso compradores del lugar. El gobierno autorizó la salida de una sola persona por familia. Esta disposición tampoco se respetó.